Y entonces, con todo ese material, con toda esa relación, ¿qué tienes con ellos? Te hablas con ellos desde la virtualidad, pero con mucha proximidad. Es una foto muy buena de la realidad de nuestra vida y de lo que la ciudadanía y los ciudadanos esperan que hagamos desde el Ayuntamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!